Ciencias, subsector física. A continuación resolveremos un ejercicio de cinemática. El ejercicio dice, la velocidad alcanzada por una nave tripulada es de aproximadamente 340 metros por segundo. Si pudiera una nave en el espacio viajar a esa velocidad, y sabiendo que el Sol se ubica a 149.600.000 kilómetros de la Tierra, ¿cuánto tardaría en días en ir y volver esta nave del Sol a la Tierra? Entonces lo que vamos a utilizar primero que todo es la fórmula para la velocidad. La velocidad, cuando esta es constante, se calcula como la distancia recorrida dividido por el tiempo que se demora en recorrer tal distancia. Ahora, velocidad igual distancia por tiempo, nos lleva a la expresión que vamos a utilizar nosotros, que queremos calcular el tiempo conociendo la distancia, que es 149.600.000 kilómetros, y la velocidad que es 340 metros al segundo. Entonces, de esa expresión sale que tiempo es igual a distancia dividido por velocidad. Ahora, la distancia es aquella pero está en kilómetros. Sin embargo, si la queremos en metros, porque la velocidad está en metros, lo que tenemos que hacer es multiplicar por mil. Es decir, la distancia es, tenemos esos números que estaban en kilómetros, y le agregamos los tres ceros, y ahora es 149.600.000.000 de metros. Esa es la distancia. Ya tenemos que la velocidad es 340 metros al segundo, por lo tanto, reemplazamos en esta expresión. Tiempo es igual a distancia dividido por velocidad, donde la distancia es ese tremendo número, 149.600.000.000 de metros, y eso está dividido por 340 metros al segundo. Y entonces tenemos que dividir. Lo podemos hacer con una calculadora, dividir 149.600.000.000 dividido por 340, o lo podemos hacer de una manera sin utilizar calculadora, pero el resultado nos va a dar el mismo. A ver, simplificamos esos ceros, dividimos los primeros números, ese 1496, dividido por 34, que nos da como resultado 44, y después le agregamos los ceros que quedan, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Por lo tanto, el tiempo que se demora esa nave en viajar del Sol a la Tierra es de 440 millones de segundos. Pero no queremos el tiempo en segundos, lo queremos en días, ¿verdad? Recordemos que un minuto son 60 segundos. Además, una hora son 60 minutos, por lo tanto, si multiplicamos 60 por 60, tenemos que una hora es igual a 3600 segundos. Pero además, sabemos que un día son 24 horas, por lo tanto, si multiplicamos 24 por esos 3600, tenemos que un día es igual a 86400 segundos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esos 440 millones de segundos y lo vamos a dividir por 86400 para calcular el número de días. 440 millones dividido por 86400 es igual a aproximadamente 5092,59 días. 5092 días y medio son aproximadamente, si lo quisiéramos en años, porque ahí ya está la respuesta, son 5092,5 días. Pero si lo quisiéramos en años, son casi, casi 14 años. aproximadamente 14 años en llegar del Sol a la Tierra y volver, esa nave que viaja a esa velocidad.